de ensueño, Brunela, cuéntame un poco. ¿Cómo estás Maju? Gracias por venir, por estar en ese día tan importante para mí. Ese es Brun Spa, los esperamos en la avenida Las Palmeras 3848 en Los Olivos, a media cuadra de la municipalidad. Y de verdad que tenemos a los mejores especialistas, el maquillaje de Ivana, el peinado, todo, todo. Bueno Brunela, tú trabajas arduamente y el resultado de tu trabajo está dando frutos ahora con tu salón. Qué bonito local, qué bonita madrina, qué bonito todo, porque me tienes que enseñar cada espacio de tu salón de belleza. Bueno, les enseño, les enseño. Bueno, empezamos, ese es el lado del manicure, a ver si lo pueden ver. Acá están todas las chicas de manicure, los esmaltes, acá es la recepción. Qué linda. Luego pasamos por acá, a ver. ¿De quién es ese arreglo floral, Brunela? No te escapes. No nos pases, Brunela, ¿de quién es ese arreglo floral? Esos tulipanes hermosos que han llegado, porque esas flores, te digo, no son acá de Pachacamac ni del Estadio Nacional, no, no, no. Son especiales, son tulipanes de Holanda, Maju. ¿De dónde? Sí, de Holanda. ¿Quién te los envió, mi querida Brunela? Ah, esos acá me los mandaron mis mejores amigas, bueno, salió de todos los caminos de Pimentel, que me los enviaron. Y por el otro lado. Sí, a esos me refería yo. Esos me los enviaron mis cuñados, a César y a Kelly, muchas gracias. Ay, qué lindo, con tulipanes, hortensias, girasoles. Y bueno, este me lo regaló mi amor. Ah, con razón. Fíjate que precisamente a esos tulipanes me refería. ¿Qué dice la tarjeta, por favor, Ivana? Ivana, haz de reportera de En Boca de Todos. Yo ahora voy a decir, soy la nueva reportera de América, estoy debutando. Bueno, dice, felicitaciones, mi amor, por este nuevo logro en tu vida empresarial. Estoy feliz porque sé que estás cumpliendo tu sueño y además el esfuerzo que significó para ti el poder cumplirlo. Eres una mujer de mil y un batallas y como siempre saliste vencedora. Sí, así mi reina, eres una trome, éxitos y a darle con todo. Te amo, Turri. ¡Oh! El amor en los tiempos de Brunela. Claro que sí, él es testigo del trabajo de Brunela, de la dedicación, no solamente de sus tiendas, ahora de su nuevo negocio. Es por eso que queremos conocer Brunela.